¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Hola, ¿cuándo vas a ir a ver al vaquero? Como que se le difuminaron un poquito las marcas porque se le hizo más negro. Está enorme. ¿Ya vamos para el año o todavía no? No, ocho meses, siete meses, algo así. Qué bonito. ¿Y su paliacate lo tronó? No, tenía uno, bueno, es que los despinta, los maltrata todo porque lo llevo diario a jugar al parque. Sí, vaquero se los quitaba y los rompía. Cerrito. Pásense, pásense. Son unos troncos. Son corchos. Son los que dijiste que ibas a traer, ¿no? Los de los gringos. Oye, de verdad, si no me dices, yo los veo y... ¡Chado! Están súper buenos, ¿eh? ¡Ya! Están padres. ¡Ya, cálmate! Como corteza. Sí, son corchos igual, estos son para varanos, para tarántulas, para iguanas, para... Muy estéticos. Mucho. De hecho, ahorita los van a ver en el nuevo Terraria. A ver. Ay, los estos, este... Ah, son súper nerviosos. ¿Los varanos trasinos? Sí, el varano esmerado. ¡Guau! ¡Qué belleza! Son una joya estos. ¿Cuántos son? ¿Es la pareja? Es la pareja macho y hembra. Ahí tienen. No, no se sabe, son capturados. Regularmente estos son capturados. Pero esa ya es la talla adulta, si no mal... Eh, tantito más. Tantitito. ¿Delicados? Mucho. Sobre todo por cuestiones de humedad y de temperatura. De hecho, tienen sistema de lluvia pegado al de Kraken, porque son de la misma zona. Entonces, manejamos el mismo sistema de lluvia con ellos. Acá. Mucho, se le debe poner mucho corcho en la pared, corcho hueco. Son arborícolas. Son arborícolas totalmente. ¿Cados? Sí, como 18, 19. ¿Insectívoros? Insectívoros. Pueden comer huevito, pueden comer pinky, pero sí dicen que... Se han demostrado que los que comen más insecto son los que ponen más huevos y casi todos fértiles. O sea, tienen una mayor fertilidad con insecto. Obviamente, alimentándolos con insecto bien nutrido, pero sí. ¿Y cómo se disexaron? A esto se puede sexar por radiografía. ¿Y la humedad? O sea, aquí... Ah, es donde lo pongas. Ajá, es donde lo pongas, sí. Tú puedes conectarle al modem todos los sensores que quieras, o sea, pero cada sensor está en 1500. Sí, me encanta, por si tú tengo un sensor. Pues mira, a mí los super los tengo un poquito más controlados, pero la cosa es con los, este... Con los terrarios, sobre todo con este, este... Ajá, con los varones salvador y estos sin necesidad. ¿Y este dónde lo compraste? Estos los traemos nosotros los... O sea, tú los estás vendiendo. Ajá, sí. Ok. Y le manejas así toda la humedad de acuerdo con esto. Aquí te dice los picos a cada hora, cuándo fue. A qué hora se subió, a qué hora se bajó, la humedad, la temperatura. Ok. Pero también puedes controlar desde aquí o solo te avisa. Solo te avisa, pero... Ahí va lo bonito. Yo lo controlo con unos contactos Wi-Fi y lo apago todo desde aquí. Ese sí donde esté. Por ejemplo, voy a apagar estos dos. Ah, ese es el blanco que está ahí, ese redondo. Ah, eso. Eso, Juan. Ahora los vuelvo a prender. Ahora apago esos. Estos inventos del hombre blanco. Ese se queda apagado porque es el Mega Ray. Como trae el balastro, hasta que se enfríe se vuelve a prender. Y todo lo voy controlando aquí. Y ya agregamos igual la cámara. Yo allá le afloco el... Sí. O desconectas todo. Y esta cámara tiene sensor de movimiento. Si se me escapa un animal, empieza a grabar y ya se para dónde se fue. Ah, mira. No, yo ya lo toco así, no sé si está calientito. Ahorita te está cargando. Mamá, estoy en televisión. Saludos a mi abuelita. Y la mueves todo desde aquí igual. O sea, no... O sea, la puedes mover para... Nada más que ahorita como que la red está media baja. Entonces, ¿no nos podemos echar el barato a la vez? Sí, carajo. Sí. La última vez que vinieron y se me perdió un barato. Que es el que se había perdido. No, no, no. Por ejemplo, la cámara y los sensores Wi-Fi. Si los puedo controlar desde el cel. Ya nada más hay que conseguir el modem de este. Y también, por ejemplo, de repente ahora que estuvieron haciendo unos calores. Se subían los terrarios. Horrible. Entonces, de aquí ya nada más. Por ejemplo, luego estoy allá viendo y me llega una alarma. Y ya nada más los reviso. O reviso por la cámara. Y luego lo que hacía era poner, no sé, este aquí. Y ya en la cámara se veía cuánto estaba el cuarto. Entonces, ya si se subía, lo apagaba, los apagaba como... Es como un control emergente. Lo que pasa es que con los focos, el termostato es muy difícil de usar. Aunque sea de dimmer. Porque te los funde. No están hechos para eso. Entonces, yo prefiero mejor al momento y apagarlos todos así como... El chiste es facilitarse también todo esto. Sí, pues es que es lo que les decía. O sea, si es una inversión sobre todo, este sí es caro. El modem está como en $3,000. Y este está en $1,500 cada sensor. Pero luego tienes más... Tienes cada más invertido en los animales que eso. ¿Y está con otro jet, macho? Sí. Más grande. Nada más que lo pasé... ¿Het? Ajá, de los primeros... ¿Het black? De la primer cría que tuve. Y el... El macho los pasé a este terrario más grande y se volvió más nervioso. Pero bueno, no importa. Mientras estén más cómodos. Y ella sí es súper dócil. ¿Ya qué edad tiene? Va para... En septiembre cumple dos años. Tiene año y medio. Hace poquito tuvo su primera ovulación y no manches, sentía que se me moría. Está así toda tiesa, toda estapática. Sí, pues sí, pero sí la... Ahí está su mamá. No sabía que queda tan delicada la ovulación. No, no, no. ¿Pasó lo de azar? Es que tienes que medirles los niveles de calcio. No solo en una radiografía. Ya ves que también los niveles de calcio en la sangre son básicos. Entonces, una ovulación es súper riesgosa. De hecho, acabamos de perder a la Panoptes. Al Arbus, la grandota, se nos murió esta semana. ¿Al Arbus? ¿Y empieza? No, la que se nos paraba, la que se paraba, sí, sí, se murió esta semana. Por lo mismo que una ovulación. Sí, sí, ya, ya se cuelga. La vi mal, la vi mal y dije, no, ya el lunes la llevo. Entonces, la hablé a Ariel y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a llevártela. Sí, sí, sí. Lo vi acá en Vallejo y yo abrí el topper y ya la vi mal. Yo, pero así de la nada, de un momento a otro le dije, no manches. Me dice, déjame, me la llevo y veo qué hacer. No, ya le puse una sonda y fue tan grande la ovulación que le apretó sus, le congestionó sus pulmones y fue un paro cardio, un infarto. Sí, ya no pudo extender los pulmones, no tuvo una mecánica ventilatoria. No, y nada más por las pinches ovulaciones. Y esta, esta, esta estuvo dos semanas sin comer, así de que no se movía, se quedó así de mátame por favor. Y ya ahorita ya está como, como si nada. Pero fue de que realmente, a ella igual, este, le tratamos de cuidar todo, pero aquí el problema también es el, la cantidad de grasa. O sea, los salvator regularmente son un poquito más, soportan un poquito más los niveles de grasa, pero no tanto. Y, pero por ejemplo, especies como los salvador y como los sabana, como los niloticus, los matan. Pero la gente dice, no, le estoy dando de comer, le estoy dando de comer, pero estás madreándole el hígado, los riñones. Y te gusta como se ven gorditos. Y creo que, en naturaleza, los salvator son los únicos que medio pueden tener barriguita, medio. Todos los demás varanos, todas las especies están así. Es riesgoso. Súper, súper flacos, sí. Tienen que estar así porque si no se mueren. O sea, es, son animales, es, lo que yo veo a diferencia con iguanas, con, con pitones, es que los... Uy, ya te agarró de ir al cuello. Qué bueno. Carlos Luis ha estado un macho alfa preparándose para su nuevo varanito. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ya me acostumbré que cada camina. Hay una borde de nariz. Entonces, son animales que corren muchísimo, que caminan muchísimo, trepan, nadan. Si quieres, guárdalo, eh, si ya está muy inquietado, no pasa nada. Sí, y en cautiverio, entonces hay que cuidarles toda la dieta. Exacto, porque en cautiverio, en libertad, imagínense, comen una vez por semana, una vez cada 15 días, no se sabe qué por si, o un día agarra un caracol y ya no comen dos, tres días. Y en la naturaleza, y aquí en cautiverio les damos rata, les damos pollo, les damos, y no tienen actividad física, tienen, luego no les ponen puntos focales, tienen, este, terrarios, este, donde no se pueden ni siquiera mover, entonces, pues, ahí es cuando empiezan los problemas de hígado, empiezan problemas de riñón. Ella, luego, ya regularmente es así, por la, porque es hembra, ya empezó, ella ya es reproductor, ya nada más que entró en su siguiente ciclo, porque en ese día lo sacamos del macho, no quise arriesgarme al primer ciclo. Oye, qué enorme está ese. Ahorita lo sacamos, lo sacamos a, sacamos a Kraken, para que lo vean al nuevo Kraken Fitness. Sí. Kraken delgado. Sí, 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 está. Por acá está la hembra. Si quieres, asoma la cámara. Ok. Ok. Ahí está. Oh, ya la vi. ¿Ves la hembra? Ajá. Ya creció, ¿verdad? Estaba más delgadilla. Sí. Qué bonita. ¿Y qué tal se llevaron? Bien, de hecho el otro día la, la estaba cortejando. ¿Tampoco? Sí. Sí, tengo que Kraken nosotros, déjamoslo. Pero ya los tienes completamente juntos. Sí. Ya no hay necesidad de separarlos. No, no, no hay problema. Es un caballero. Sí, no lo... Hecho y derecho. Muévete, Shadow. Muévete, ándale, vete para afuera. Vamos a sacar a Kraken. Oye, sí, se ve súper delgado. Vámonos, vámonos. ¿Kraken Fitness? Kraken Fitness. Oye, sí, nada que ver, ¿eh? Hasta se ve pequeño. Ajá. Lo que pasa es que aparte hasta está... Ahorita está letargado porque está frío. Estaba abajo. Oye, no quiero cargar. No, 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 no. Qué belleza. No, es que se anuncia. Ay, miente. Creo que ya me quiere. Shadow. No. Me quiere ver su amor. Ya, 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 ya. ¿Qué tal? Qué belleza de mí. Está hermoso. No, no está. Lo que decía. Y también tiene que adelgazar más. ¿Todavía más? Todavía más. Y mira, está mucho más activo. Esa vez lo pusiste aquí de pie en ese momento. De hecho, acá se ve en donde deben ser las reservas del abdomen. Se le hunden. Ajá, ya tiene cuadritos. Ya tiene cuadritos. No, es acá. Como que tú ya los vas a tener que aplicar igual, Charlie. Sí. Sí, es lo que sabes. Sí, es lo que. Voy a aplicar la misma la misma dieta que Aguas. Sí, por eso los quiero. Como son machos ¡Ay! ¡No, machos! ¡No, machos! Sí, luego luego cracken. Sí, cracken. Ay, sí, quieres ya. Yo lo controlo. No te preocupes. Tú suéltalo. Tú suéltalo. No, así sigue siendo más grande. Sí. No, nada, se vele la cabeza. Sí. Sí. Sí, te van a ver. No, pues. Ya, ya, ya. ¡No! Sí, mira. El salvator de plano ni sabe que tiene las de perder, ¿verdad? Pues no te creas, sí están como del tamaño ya. No los había visto. Pero verle la cabeza en peso que será unos tres kilos de diferencia. Tres kilos exactamente de diferencia. Miren, qué buen ojo. Él pesa trece kilos, él pesa diez. Diez, once más o menos. Pero es más joven. Es macho más joven. Él tiene cuatro años y medio y él tiene nueve y medio. Ya, sí lo, sí lo impactó. Ya, ya, ya. Calma. Calma. Pero es que me va a dar. Él es el papá de sus crías. ¿El dedo que perdió fue el que dices que la mordió la hembra? Ajá. Ajá, ajá. Exactamente. Esto fue... Los riesgos. Mucho más tranquilo. ¿Qué? Ah, sí, él es su perro, inquieto. El black debe de estar entre él y él. De tomar. No, pues es que yo no lo he visto desde que estaba chiquito. Sí, chiquillo, no. Shadow. ¿En dónde está? Aquí atrás, está en la casa de mis papás. Luego lo iba a traer, pero ahorita como está con la hembra y posiblemente están copulando, ahorita no lo quieran ni mover. ¿Quién es? Me lo iba a traer. ¿Quién es? El black. Ah. Para que tuviera que ir. No, o sea, impresionante. Es que sí.